De papel, cartón o fibras naturales, así están hechos estos envases compostables de un solo uso, los únicos permitidos desde hoy en Baleares. Adiós a los de plástico. Son plásticos que luego, obviamente, vierten sobre el medio natural creando problemas muy importantes. Las cápsulas de café se salvan tras una propuesta de última hora de los productores para recogerlas en los puntos de venta. Satisfacción por la ley entre los ecologistas, aunque siguen exigiendo más reutilización y menos compostables. Todavía no se acaba de entender su compostabilidad o su degradabilidad en la naturaleza. El gobierno de Baleares dio una moratoria para adaptarse a los cambios que ha coincidido con la pandemia y los cierres en la hostelería. Gran consumidora de estos envases, los distribuidores se quejan ahora de un stock de plástico sin salida. No es serio. Lo único que pedimos al gobierno es que tenga un poco de empatía con las empresas y lo que haga es dar una ampliación de esta moratoria. Y mientras, el comercio y la distribución ha tenido que adaptarse con sus propios envases. Pero la ley Balear también prohíbe los plásticos que agrupan productos individuales. Si mucha alimentación, por ejemplo, llega empaquetada por productores de fuera. Y claro que no pueden hacer un cambio únicamente de sus cadenas de producción para una autonomía. Mientras los sectores afectados reclaman una ley nacional que unifique criterios, el gobierno Balear defiende la necesidad de cambiar. Cada residente en las islas genera 573 kilos de residuos al año, los que más de España. Y la contaminación del litoral ha crecido más de un 20% en 10 años.